hola amigos qué tal esta oportunidad pues amigos vamos a hacer una reinstalación de antena prácticamente como la ven esa antenita está un poquito un poquito viejita con polvo esa antena prácticamente casi tiene hace tres años que le puse este cliente no ahora el cliente prácticamente construyó levantó unas paredes de material noble entonces tenía la antena pero no le encontraba la posición no entonces es esto como digo es muy importante pues amigos para poder no solamente es en realidad poner la antena en cualquier sitio no el cliente prácticamente lo ubicó un sitio pero no le dan todos los canales entonces ya llegamos prácticamente entonces a colocar la antena en su sitio estable en lugar de adecuado buscando una señal exacta donde intentó los canales y bueno no tenga problemas tampoco posteriormente no entonces en este caso pues amigos es un televisor marca marca geomino los geomis pues amigos actualizados ya vienen ya de este año 2022 2022 de julio prácticamente 2022 en los modelos ya venían con sintonizador digital no pero se toma siempre cuando compres un geomis siempre debe preguntarle no al vendedor si tiene la tt incorporado no sé si tiene sintonizador digital incorporado este es un marca geomis inclusive es un televisión certificado es certificado entonces con el certificado no vas a tener problemas tú en descargar prácticamente ninguna aplicación entonces en este televisor pues le pasa a este cliente tenía un televisor marca samsung en este caso se ha comprado este marca geomis un tesor nuevo entramos a lo que es live tv no y en la tv vamos a ir donde en el control remoto vas a encontrar ahí tres rayitas miren entras acá al live tv y ahí prácticamente vas a ir donde dice ajustes vas donde dice tv vas a ir donde dice búsqueda de canales pones modo aire solamente opren puros digital analógico por los dos y empieza ahí la búsqueda automática no entonces los televisores marca geomis que no tienen sintonizador digital tienen atrás doble entrada no tiene una entrada de antena que todo el mundo conoce para enroscar y tiene una entrada de pal es como una entrada parecida pero es algo listo es como para poner así 11 un adaptador y ahí puse la antena como ven no pegó la pared mejor que la pusiera prácticamente un busco un sitio pegó la pared puesto que iban a cerrar también todo ese techo entonces prácticamente ahí el apretamente la antena no se mueve y le digo porque es importante eso de a veces bueno en mi caso de poner la antena antes que pongan el techo pues esto es una casa con han puesto de terní pero acá aunque sea puedo buscar señal no si por ejemplo a mí me dicen manuel vente a mi casa instalar mi techo de terní yo no voy a instalar en realidad puesto que ahí no tengo espacio para buscar señal no debo tener que sea un sea un primer piso buscar aunque sea un pati citó algo para poder buscar señal y encontrar la señal exacta entonces cuando es una casa con el terní en donde se va a buscar señal no después de cabeza y casa donde llego a veces le pide al vecino permiso para poner la antena en su techo de ellos no pero en un techo donde no hay donde caminar no se puede o sea que este cliente lógicamente me llamó y le dije que primeramente voy a poner la antena primero ubicarla pues el cliente iba a poner todo lo que se le termina en todo ese borde no en este caso como oligo ves amigos ya está colocando prácticamente ahí está el televisor tiene doble entrada como ven esta perdón esta tiene solamente una sola entrada no no vienen con doble entrar solamente viene con una sola entrada también la forma de identificar si el televisor si tiene dos entradas así no una entrada de rosca y una entrada para poner un adaptador entonces ese televisor no tiene sintonizador digital y amigos ese es importante que sepan porque ya hemos hecho vídeos sobre eso y prácticamente mucha gente tiene este problema claro aún si tengas ese ese problema también lo puedes solucionar no combate un decote pero también no es el hecho pues no de que puedas comprar un un de co aparte para hacer todo eso en este caso pues amigos ya están viendo ustedes acá ya me caracterizó prácticamente todos los canales digitales no tiene el marca yo me puedes tiene un buen sin los modernos pero no tiene un buen sintonizador digital no como están viendo ahorita me captó 18 de analógicos y 18 digitales el lima no vas a encontrar digitales 18 le vas a encontrar mínimo por lo menos en linchos ríos encontramos 62 canales no ya buscó los canales ya encontró la señal y ahora vamos a pues hacer el modo tv no entramos salimos del ajuste automático entramos al live tv y ahí me aparece pues amigos los canales de escala por ejemplo es el analógico no este se queda analógico latino analógico después tú si gusta pues editar los canales no acá por ejemplo al costado también de ustedes ahora pongo el mismo canal pero en hd no al segundo de la diferencia para que no te salga dos canales entonces tú puedes hacer una una selección no puedes hacer una edición de canales solamente escoges y borra los canales analógicos no los repetidos este por ejemplo este es el 4 este es el 2.2 en el cd acá aparece por él esos son analógicos ahí está pongo el 4.1 que es el américa en hd ahí también todo en hd correcto mi debe acá lógicamente en este lo que en esta casita le pusimos un solo cableado no el que tenía todavía la vista los ante hace tres años y solamente quería la ubicación exacta nada más pero ahí está cambio más canales y me salen todos los canales amigos nacionales en señal digital no bueno amigo entonces este vídeo para eso llegamos amigos ya prácticamente a los 30 mil suscriptores del canal y también pues amigos cualquier comentario no se olviden acá en la caja de en la cajita de abajo tienes una consulta sino también puedes hacerlo a través del whatsapp no no entonces en este canal este televisor también le puedes poner lo que es el fruto tv y pues como el señor tiene internet puedes poner las dos señales no la señal digital junta con el producto tv que es con internet no bueno entonces para eso amigos gracias por el apoyo amigos comparte los vídeos y suscríbete pues también a la página de fuego que tenemos y hasta la próxima